Muy buenas gente, aquí estamos en el primer capítulo de Evil Within y me diréis por qué vas a subir el primer capítulo si ya has subido capítulos, bueno, unos capítulos sueltos, ¿no? Ya sabéis que ahora con la política que he implantado en mi canal, voy a subir primeros y últimos capítulos de cada juego y como bueno, el primer capítulo no había subido de Evil Within, pues voy a aprovechar esta demo que sale en PC para Halloween, si queréis podéis descargarlo vosotros gratuitamente. Es una demo que todo el mundo puede bajarse hoy, viernes, ¿vale? Y si lo veis más tarde pues no podréis descargaroslo, pero bueno, voy a aprovechar para grabar en PC con máxima calidad posible para que veáis también el cambio de calidad entre consola y PC, de mientras subo el primer capítulo y de mientras os informo de que os podéis descargar gratis esta demo, ¿vale? Entonces voy a matar tres pájaros de un tiro. Vale, pues empezamos, pues no, en esta yo creo que voy a empezar Inexperto, en total ya estoy jugando en supervivencia en la consola, con lo que aquí Inexperto me vale y me sobra. Simplemente es para hacer el primer capítulo, ¿vale? Para informaros de todo esto, para ver cómo se ve para todo esto, bueno, ya sabéis. Bueno, a ver, punto de control, bueno, no tengo nada... A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital psiquiátrico Bicón. 184 recibido, código 3, en 3 minutos. Bien, 184. Lo siento, detectives, sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles, se trata de un homicidio múltiple. Ya hay media docena de unidades allí. 1-3-1, responda. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya, pero acojonan, ¿no? 1-2-7, 1-2-4, respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible, pero los informes eran confidenciales. Alguien en la zona, responda. Central, detective castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1-8-4, atención. No hay manera de contactar. Radio, cuidados en el pinto. ¿Hay algún...? Hostia, que pudo. Hostia. ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada. Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado. ¿Qué significa esto? Con el I. Llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Voy a saltar las cinemáticas y me diréis, ¿por qué saltar las cinemáticas? Porque últimamente me están metiendo copyright en las cinemáticas. Con lo que, bueno, prefiero empezar a jugarlo ya, ¿vale? A ver. Bueno, no hay mucha diferencia entre consola y PC. Lo primero que estoy viendo. O sea, esto es lo primero que estoy viendo. Así que, no hay mucha diferencia. No, no, no. Para nada, ¿eh? O sea, bueno, igual sí, se ve mejor. Pero, bueno, o sea, tampoco hay... Uf, esa diferencia. No sé. Las consolas se ven bastante bien. Eso sí, en Xbox One me parece que los... Bueno, las texturas son algo más pobres, creo. No, no he oído. O sea, y he visto también. Pero... Huele a sangre. Muy bien. Atento. Huele a sangre. Vamos a echar un ojo. No dejes que pase nadie por esta puerta. Seis ojos ven más que cuatro. No sabemos qué está pasando. Eres nuestro refuerzo. Por cierto, que no he conseguido quitar las barras, tío. O sea, quería matar cuatro pájaros de un tiro porque quería jugar sin barras. Y no he podido jugar sin barras, tío. O sea, es que... En resoluciones pone algo de 2.1 o 2.2. Pero... Le doy al 2 y no me deja visualizarlo. No sé. No sé. Una cosa raísima, tío. Vaya mierda de barras, tío. Oh. Pero bueno. He puesto 60 frames también. Es que lo que me molesta... No son 30 ni 60 frames ahora que me estoy fijando. Porque ahora estoy a 60. Lo que pasa es que ese... A veces cuando mueves, mira. Se ve como una estela de movimiento. Y eso es lo que me molesta a mí... Por lo menos a mis ojos. No sé. Me molesta bastante. Pero es un efecto del mismo juego, eh. O sea... Eso es lo que me jode, tío. No puede ser. Imposible. Rubik está... Yo me encargo. Mira las cámaras. Quizá nos digan algo. Quizá sí. Quizá no. Bueno, igual el vídeo os habré cortado y pegado otra vez. Con lo que igual vais a ver el vídeo de la cinemática de antes. Porque me... No sé. Aunque me meta en copyright, prefiero que esté ahí la cinemática. Esta voy a dejar. Venga. Vamos a dejar las cinemáticas, tío. Venga. Por el bien de la comunidad. Ay. ¿Pero qué coño? En todo el hoja. Hoja no. Ojo. Aquí igual lo que haré es bajar el volumen del juego porque está sonando una música de fondo. Y igual me meten... Es que... Hoy en día, tío... El copyright es una movida que flipáis. Porque el juego no puede contener música. No puede contener vídeo. No puede contener nada. Es que es una... Buah. Es una mierda el copón. O sea, de verdad, eh. Es que no sé por qué no se deja subir y listo. ¡Oh! Está ahí el bicho. Pues como os digo, los 60 frames no se notan mucho en este juego. En este juego no estoy diciendo que los 60 frames no se notan. A ver, girar cámara. Vale, giramos. Se nota mucho más en otros juegos. Pero en este en concreto, por lo menos, yo no notaba que estuviera a 60 o a 30 o... No sé. Sobre todo ese desenfoque de movimiento, tío. Eso... Me tiene mosqueado. No sé por qué lo han puesto, tío. Ha habido un par de decisiones artísticas que no me han gustado nada. El desenfoque de movimiento. Las franjas negras. Y... Y bueno, luego fallos técnicos que tiene. Pero... Pero esas dos cosas artísticas que están elegidas. No es que... La hayan... ¡Ah! Mira, mira, mira. Partido por la mitad. Vale. Vale, vamos a movernos para coger el cuchillito. Como os digo, ya como tengo jugado... Ya sé por dónde hay que ir y lo que hay que hacer. Pero bueno, es para traeros el primer capítulo. Que os voy a traer todos los primeros y últimos capítulos de los juegos, ¿vale? Vamos allá. Mierda. Siguiente. Venga, venga. Ostras, casi. Esta sí. Es que me da gracia, tío, que... Que se escucha ahí la música ahí de fondo. Tranquilamente, tío. Me jode. Si no oís el juego es por eso, ¿eh? O sea... Ya lo siento muchísimo. Pero a ver cómo se agachaba. Aquí se agacha con... Me pondrán con que se agacha, ¿no? Ah, es verdad. Que hay que mantener. No he cambiado la configuración. Tengo que cambiar la configuración. Es que no me gusta agacharme y tener apretado. A ver, controles. Modo sigilo. Mantener. Activar, desactivar. Eso es. Ahí. Ahora sí. Como nos pillen muy mantasomos, tío. Vale. Hemos encontrado la llave. Mira, mira, mira. Las tripas ahí espágidas. Vámonos. Oye. Ostras, pensad que me pillaba, tío. Me cago en la leche. Abre. Rápido, coño. Abre. Venga, vamos, 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 vamos. Coño, vale. ¿Ves? Ahí tiene unos fallos de luces. Hay unos fallos de sombras que antes he visto también. Esas cositas. Hay muchos fallos de esos que estropean un poco el juego. Hay que pulir esos fallos, pero bueno. Bueno, esto tiene que pasar sí o sí. Con lo que... Esto me pone a los nervios, tío. Vamos, 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 vamos. Corre, Forest. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Que hay que abrir la puerta! ¡Que hay que abrir la puerta! ¡Que no me acordaba, tío! ¡No me acordaba que había que abrir la puerta, tío! Menudo manta que soy, tío. Quería reiniciar el capítulo, pero... ¡Abre, abre! Hostia, menudo manta que soy, tío. No he abierto la puerta. Es que como juego a tantos juegos distintos, hay algunos que se abren automáticamente las puertas. Y yo estaba esperando, tío. Esto me pone a los nervios, tío. ¡Uf! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uuuh! Vale, 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 vale. ¡Uah! ¡Chaf! Bueno, como os digo, no hay mucha diferencia entre consolas y PC en este juego. En este juego, o sea... Entender mis palabras. Ya sabemos que hay buenos ports, otros malos, otros juegos exclusivos de PC que se ven cojonudos. Por ejemplo, el ejemplo es el anterior primer capítulo que subí, que es el Rise, Son of Rome, que se ve cojonudamente bien en PC. O sea, es impresionante. No sé cómo se ve en Xbox One, pero en PC se ve impresionante. Vale. ¡Uuuh! Andamos a pata coja ahí, tío. ¡Chu, chu, 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 chu! Y bueno, cuando termine el juego, que ahora tengo bastante trabajo y no... Ah, vale. Y no puedo pasarme los juegos tan rápido como quisiera. Pero bueno, cuando lo termine, pues traeré el último capítulo aquí al canal, ¿vale? Así podéis disfrutar del último capítulo si os apetece. O sea, ya sé que para muchos el primer capítulo está bien, pero el último es spoiler o lo que sea. Pero bueno, para los que queráis, ahí tendréis el final, ¿vale? A ver. También quisiera traer, porque me quiero pasar, los Batman... ¿Dónde está la salida? Aquí tenemos un cuadernillo. Los Batman, porque me acabo de comprar el Arkham Origin. Y bueno, todavía no lo he probado, tío. O sea, tengo muchísimas ganas de jugarlo de verdad, pero no lo he probado todavía. Ya se verá. Quiero comprarlo también en consolas. Me lo compré en Steam. Pero también hay que comprar en las consolas con la edición colegionista. Con la que trae el Batman y el Joker ahí con la figura. Me encanta esa figura. O sea, me encanta la figura. Es muy, 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 muy bonita. A ver. Joder, es que imagínate con la pierna cortada, tío. Sería de locos esto con Oculu Rift, tío. O el Alien, tío. También el Alien tengo que terminarlo. Me quedé, bueno, me quedé ahí atascado, pero... Claro, empecé a jugar a Rise. Empecé a jugar a otros juegos. Y tengo muchos juegos por jugar. Y al final no he avanzado en ninguno. Aquí tenemos otra carpetita, por si queréis. Vale. Y vámonos por aquí. Ábrete, sésamo. Esta parte es... Bien jodida, chavales. Es bien jodida esta parte. Pero bueno, aquí me parece... Si no me equivoco, grabé el vídeo... Mi vídeo aquí. O no sé si me equivoco. Igual no grabé aquí, eh. Pero me acuerdo que... Que por aquí empecé a grabar. No, no. Después de esto, sí. Justo después de esto empecé, sí. Es verdad, es verdad. Vale. Vale, nos ha visto y ahora vendrá para aquí. Eso es. Pues, ¿sabes qué voy a hacer? Incluso... ¡Uey! Quieto. Lo que voy a hacer es... Llegar hasta el punto que dejé en el anterior vídeo... Y así el anterior vídeo que sea como un segundo capítulo. En vez de un capítulo suelto. Sí, ¿por qué no? Sí, voy a hacer eso. Venga. ¡Uh! Se le va la olla mucho, chaval, a este tío. ¡Hostias! Vale. Punto de control. Si... Si veis que hago un pequeño corte es porque me habrá pillado. Porque esta parte es bastante jodida. A ver. Vamos a intentar hacerlo la primera. Pero no sé si lo voy a conseguir. Ahí va, Dios. Ese icono... No lo tengo yo en la Play, tío. Ese icono no lo tengo. Ah, igual sea porque es esto. En modo fácil. Sí, supongo que sí. Se vuelve loco. Vamos. Vamos. Me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar, me va a pillar. Hijo de la gran. Hijo de la gran. No me pilla. Rápido, rápido, rápido. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Odi esta parte! ¡Hostia! Me pongo dos nervios, tío. Me pongo dos nervios. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Levántate, levántate! Me pongo dos nervios, tío. ¡Corre! ¡Corre, Forest! Vale, pues muy bien. Aquí empecé el segundo capítulo después de esta cinemática. Y vamos a dejarlo aquí. Yo creo que, bueno, como primer capítulo está muy bien. Hemos llegado a una parte bastante... Bastante bien, bastante bien. No sé cuánto sea de capítulo, pero bueno. Llego hasta aquí, el otro lo pongo como segundo capítulo. Y yo creo que está muy bien. A ver... Ahora empieza el segundo capítulo, ¿no? Bueno, pues habré cortado ese cachito porque no aporta nada. O sea, no aporta absolutamente nada a la historia principal. Y bueno, aquí es donde lo dejamos. O sea, donde empezamos nuestro segundo capítulo. Con lo que el primero se queda ya hecho. Y los unimos los dos y perfecto, ¿vale? Pues nada, si os ha gustado este capítulo, un like favorito. Compartir el vídeo y, bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Y feliz Halloween. ¡Adiós!